Hola, me llamo Marcos. Este es mi háster en lata. Son mamíferos y roedores. Son fáciles de mantener y manejar. Construyen su nido en un rincón seguro y confortable. En su jaula o terrario, ¿dónde vive? Hay que limpiar el hogar del háster frecuentemente. Hola, me llamo Marcos. Mi háster se llama Cleo. Viven de 2 a 3 años y su peso depende de la especie. Va de 30 a 40 gramos ruso y de 100 a 180 dorado. Su cuerpo está cubierto de pelo tupido y suave. Generalmente, más oscuro en la zona de la espalda y más claro en el vientre. ¿Me puedes acercar? Los hásteres, los roedores, se caracterizan por ser dos fuertes incisivos, dientes en cada mandíbula. Su olfato es el sentido más desarrollado. Su oído también está desarrollado y permite oír el menor ruido. El periodo de gestación de la hembra es de 16 días. Durante esos días, la hembra está demasiado sensible y es muy importante no tocarla. Suelen tener de 7 a 8 crías. Y lo más importante de todo es que tengan juguetes en su territorio o en la jaula para jugar como la rueda para girar. El periodo de gestación de la hembra es de 16 días.